Música Me imagino que la gran mayoría de ustedes conoce a este personaje, ¿verdad? ¡Es mí, Mario! ¡Hola! Y es que durante 35 años hemos acompañado a Mario y numeradas aventuras por todo el reino champiñón Robando cada uno de los títulos del fontanero más famoso del mundo Y logrando apreciar su evolución desde los 8 bits hasta la actualidad Pero a pesar de que Mario posee muchísimos videojuegos en los que podemos contar por miles Y que muy probablemente los has jugado todos Lo cierto es que existen juegos de Mario que no has tenido la oportunidad de jugar Llegando hasta el punto de que solo número limitado de personas pudo probar estos juegos Volviéndose actualmente, títulos perdidos De hecho, estos títulos de Mario solamente se podían jugar a exposiciones de videojuegos y eventos En donde podíamos apreciar títulos originales Videojuegos del fontanero que conocemos actualmente Pero con contenidos nuevos y muy diferentes que nunca antes habíamos visto Y demos jugables que tenían elementos muy diferentes a la versión final del juego Y que por el hecho de que solo se usaban en estos eventos o no salía al público Actualmente estos títulos están catalogados como videojuegos perdidos Y que ningún jugador ha podido jugarlos Y el día de hoy analizaremos los videojuegos perdidos Demos y DLC de Super Mario Bros. que actualmente se encuentran extraviados o perdidos Sin más por agregar, comencemos En el E3 de 2004, Nintendo presentaría lo que sería la sucesora directa de la Game Boy Advance El cual sería el Nintendo DS Una de las principales características de esta consola es la implementación de dos pantallas Una normal para presenciar el juego y una pantalla táctil La cual permitiría a los jugadores interactuar con algunos elementos del juego Durante la demostración de la consola de Nintendo Mostraría la función de la consola Utilizando una demo de un juego de Mario nunca antes visto Mario Face sería el título que permitiría a los asistentes del evento Poder probar las capacidades de la pantalla táctil Como su nombre lo indica En este juego controlaremos la cara de Mario En la cual, en este juego, basándose en el estilo de diseño de la intro de Super Mario 64 En donde podíamos editar la cara de Mario hasta el punto de deformarla En este caso de la demo, podíamos tener las mismas características Aunque agregando elementos nuevos que lo diferenciaban al punto de que fuera un título nuevo Para empezar, el jugador no solo podía utilizar a Mario para deformarle la cara Sino que también podíamos utilizar también la cara de Wario Para hacerle estas ediciones Con la pantalla táctil Podías tomar las partes de la cara de Mario o Wario Ya sean los ojos, nariz, boca, cabello o gorra Y estirarla de las maneras más alocadas, extrañas y memíscimas posibles Hasta el punto de crear caras dignas de memes de internet Mientras se editaba las caras, en la parte superior de la pantalla Podíamos expresionar una pantalla al estilo Mario de 16 bits En donde el fontanero o Wario caminaban libremente saltando Agarrando ítems y demás cosas Además de apreciar iconos de la edición del juego Esta demo no estaba contemplada para que Nintendo lo sacara como título exclusivo Debido a su simpleza Por lo que esta demostración técnica Únicamente se presentó durante la E3 de 2004 Y la demo se encuentra actualmente perdida Lo único rescatable de este juego Son capturas de pantalla de las opciones y gameplay Y un video de 42 segundos mostrando gameplay y del título en sí Aunque este título esté perdido Aún así, Nintendo desecharía esta idea Y durante la salida de Super Mario 64 DS Agregaría el concepto de Mario Face como minijuego en este título Por lo que es difícil que se pueda comparar con la demo perdida A pesar de que la Nintendo Wii fue un fracaso comercial debido a su pésimo marketing Y la confusión de este juego pensando que era un accesorio para la Wii Lo cierto es que esta consola nos presentó grandes juegos que actualmente son títulos de culto Y uno de estos juegos sería New Super Mario Bros U El cual sería la secuela de la versión de Wii En el cual podemos apreciar nuevas novedades como power-ups Y el hecho de utilizar tanto la pantalla táctil para jugar Como para usar el juego en modo tableta ¿Pero sabías que existe una versión perdida del juego? ¿Y del cual posee elementos diferentes a la versión final del juego? Durante el E3 de 2011, en las demostraciones de los nuevos juegos Nintendo nos mostraría la jugabilidad de varios subtítulos Pero los jugadores probarían algo muy exclusivo para dicho evento El cual en un futuro se convertiría en un juego nuevo New Super Mario Bros Mi sería una demo técnica Que nos permitiría apreciar la tecnología utilizada para la jugabilidad de la Nintendo Wii U En este título se basó en el juego del New Super Mario Bros Wii En el cual tenía los mismos personajes y elementos del juego anterior Pero agregando nuevos contenidos que lo volvían un título nuevo Esta demostración tenía un límite de 10 minutos para mostrarse En donde podías jugarlo en la Gamepad La principal característica de esta demo del juego Es que además de poder jugar con Mario, Luigi o los dos Toads Podíamos tener la oportunidad de agregar a nuestro personaje Mi Pudiéndolo controlarlo alrededor de los diferentes niveles del juego Al momento de seleccionar tu Mi como personaje jugable El avatar de este aparecía con su característico rostro El cual editaste a tu personalidad o con el diseño que tú querías Pero el traje de este Mi tendría el característico del fontanero Pudiéndote tocar colores aleatorios como amarillo, azul o los trajes de Mario y Luigi Además de eso, podíamos jugar niveles nuevos y únicos durante la demo Pudiendo apreciar prácticamente un título nuevo de este juego Lamentablemente, esta demo solo se utilizó durante este evento del juego Y nunca más se volvería a ver esta versión del juego en el futuro Volviéndose actualmente como una demo perdida de los jugadores Como dato curioso, Nintendo utilizaría algunos elementos de esta beta Con los obstáculos niveles y la jugabilidad para el año siguiente Al sacar el New Super Mario Bros. U Pero descartando la opción de utilizar los Mi para jugar en la partida Durante los años 80 y principios de los 90 Nintendo no solo quedaría videojuegos de sus franquicias para sus consolas caseras Sino que también lanzaría maquinitas arcade para poder aprovechar este mercado Tanto en Oriente como en Occidente Pero del otro lado del charco, allá en Japón Es en donde Nintendo lanzaría más títulos suyos para las arcades En especial juegos de Mario Juegos exclusivos que nunca salieron de la tierra del sol naciente Y uno de estos juegos únicos sería Super Mario World Attack Super Mario World Attack Sería un juego de arcade de redención desarrollado por Van Presto Y licenciado por Nintendo en 1996 Este arcade está basado en el juego Super Mario World para Super Nintendo En el cual utilizaría algunos elementos y conceptos gráficos para este título En este juego controlamos a Super Mario con su capa pluma En el cual deberemos de volar por los vastos niveles basados en el juego original Como la isla de dinosaurio, el bosque y la ilusión, entre otros niveles más En un estilo de jugabilidad tipo Flappy Birds Deberemos de ayudar a Mario a permanecer en el aire utilizando la habilidad de flotar Y recorrer la distancia más larga posible Pero no solo bastará con que recorramos el nivel y caigamos en cualquier lugar Sino que deberemos de aterrizar en una serie de plataformas Y recoger ciertos ítems los cuales nos darán ciertas cantidades de puntos y recompensas Siendo las monedas las cuales nos darán un punto Y las estrellas las que nos darán 20 puntos Ganándote un lugar con la máxima cantidad de puntos Existían fases en las que en la tierra tendrías que ayudar a Mario a saltar la mayor cantidad de obstáculos Si querías llegar a otro nivel de aire Debido a que solo se distribuyeron un número limitado de arcades con este juego A finales de los 90 fueron retirados estas arcades para no volverlos a ver más En el año 2015 un coleccionista de videojuegos encontraría una máquina de Super Mario World Attack Actualmente se han encontrado pocas máquinas de este juego Pero lamentablemente en este lado del mundo Este título se encuentra actualmente perdido Debido a que no existe una versión NTSC de esta versión arcade Ni siquiera la versión japonesa se pudo transferir acá a este lado del charco Envolviéndolo en el misterio En el año 1995 Nintendo nos maravillaría con varios anuncios y demostraciones Mostrándonos su más reciente consola de 64 bits La Ultra de 64 Renombrada años después como Nintendo de 64 Para mostrar las capacidades y la jugabilidad 3D de esta consola Se lanzaron demos técnicas para esta consola en varios eventos Entre ellas, una de las demos más extrañas y misteriosas en juegos de Mario Debido a las grandes diferencias con su versión final En el Space World de 1995 Nintendo expondría no solo la Ultra de 64 Sino que también existirían 15 demos técnicas de sus juegos para probarlas Entre todos estos El que más destacaba de ellos Era el Super Mario 64 En el cual presentaba una gran evolución en la jugabilidad de los juegos de Mario Pasando de niveles 2D A vastos mundos en 3D En donde el elemento principal sería la recolección de estrellas para avanzar en el juego Sin embargo Para los asistentes del evento Fueron los únicos jugadores que pudieron probar una demo única La cual tendría elementos muy diferentes a la versión final del juego Esta versión de Super Mario 64 Era una versión muy primitiva a la versión final que conocemos actualmente Para empezar Tanto el diseño del HUD Tendría un diseño muy simple Mostrando sprites distintos a la versión final del juego En el caso de las estrellas del juego En vez de tener un diseño tridimensional Poseía una imagen estilo 2D muy simplista En el área del castillo Con sus paredes y colores Tendría un diseño oscuro y sombrío Así como grandes cambios Tanto en los cuartos en donde están los niveles Como algunos niveles Presentando diseños únicos y personalizados para dicha demo Los cuales tendrían una jugabilidad única para la demostración Y que difiere a la versión final del juego Además de eso Existían algunas funciones únicas que fueron retiradas de la versión final Como el hecho de que tenías un minimapa en la parte superior derecha La posibilidad de utilizar un salto volador Y en el que cuando te enfrentabas a Bowser En vez de darnos una llave para continuar con la siguiente sección Este nos da una estrella y monedas O elementos más característicos Como los que estás viendo en pantalla ahora mismo Esta demo Además de tener elementos únicos casi casi volviéndolo un título alterno de Super Mario 64 También lo envolvería en el misterio Lamentablemente Esta ROM Solamente fue presentada durante el Space World de 1995 Ya que al año siguiente En 1996 Se presentaría otra demo técnica de Super Mario 64 Pero con elementos que lo asemejarían al producto final Retirando todos los contenidos de la demo y de la beta Actualmente Esta demo se encuentra perdida Solamente rescatando algunas capturas de gameplays Imágenes Y capturas de revistas de videojuegos Mostrando estos elementos Como dato curioso Es de decir que en el año 2018 Los administradores de Super Mario 64 beta Descubrieron una patente para la Ultra 64 Titulada como sistema de videojuegos con procesador Que proporciona gráficos en 3D En donde dentro de la patente Podían encontrar capturas de pantalla Y modelados en 3D de lo que sería el castillo de Peach De la demo de la Space World de 1995 Por lo que esto Deja con esperanza de que algún día Podemos encontrar total o parcialmente Parte de la demo de Super Mario 64 Sin duda que hay más juegos Demos y beta de Super Mario Que actualmente se encuentran perdidos Y que en la siguiente parte Analizaremos estos demás juegos ¿Qué opinas tú? ¿Qué te parecieron estos juegos? Y dime ¿Te gustaría probar estos juegos perdidos de Mario? Compártelo conmigo en la caja de comentarios Espero les haya gustado este video Un saludo a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.